Hola, 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 hola ¿De dónde habéis? ¡Bobo! ¡Bobo! Me he convertido, me he... ¿Qué? ¡Muy buenas! Soy Ninja y hoy estamos en Chuchuchals Un juego de terror Que muchos estáis esperando Es uno de los grandes juegos que se vienen Estas navidades y lo tenemos Ha salido hoy, lo tenemos ya en el Canal para poder disfrutarlo Este juego de terror Que ya se ve que tiene muy buenos gráficos Que quiere ser un digno competidor de Project Playtime, de Five Nights at Freddy's Quiere ser un digno competidor y yo creo que lo va a ser Yo estoy preparado, vosotros estáis preparados, recordad, luces apagadas, audio a tope y empezamos Si me veis que a veces hago algún gallo es que no tengo voz Ojo Ha sido un tiempo desde que nos hablamos, pero algo ha sucedido en las minas que he estado supervisando No, confía en mi, tú quieres hacer tiempo para esto Estás buscando algo grande para mantener tu museo en negocio Bueno, hay algo grande en esa isla, realmente grande Tienes amigos y incluso mi propio hijo todavía está ahí Si alguien puede traer esto a la vez, es tú Hombre, igual cazar el troncho ese de la foto regular, ¿eh? Prefiero quedarme en casa, ¿eh? O sea, yo sé que te gusta mucho el museo, quieres tener una pieza increíble para tu colección Pero yo igual prefiero quedarme viendo una película El juego se guarda automáticamente a medida que juegas Comienza donde lo dejaste, ok Lo llaman Charles Ojo, mitad trimitada Hombre, igual el eslogan no es el mejor, ¿eh? Interactuar con objetos Los objetos interactivos brillan cuando te desplazas sobre ellos Y realizan una acción cuando presiones el botón izquierdo del ratón Ok, vale Eh, poca broma, ¿eh? La isla donde los mineros cavaban su muerte Pues igual si soy minero, no quiero ir ahí Estoy viendo que con la E puedo hacer zoom, ¿veis? Bueno, es como que me escondo, ¿no? Es algo raro Eh, por ahora creo que tampoco tengo Ah, vale, es como que me pongo de lado Como si quiero ocultarme y sacar solo la cabecita Vale, ¿puedo agarrar algo? No puedo agarrar nada porque... Me dicen que puedo interactuar con objetos Pero después no puedo interactuar con nada A ver, ¿por aquí? ¿Aquí hay algo? No, no puedo destruir cajas No, 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 no Bueno, hola, buen hombre Ah, pues qué bien Yo que me alegro Que divertido, vas a morir Vale, eh, correr Corre para seguirle el ritmo a Eugene Mantén pulsado, eh... O alterna con carrera ¿Mantén pulsado el qué? Ah, vale, así ¿Pero dónde ha ido? Eugene Eugene Voy a seguir el camino de luces, pero... Eugene, ¿dónde estás? O sea, me dices Que aquí hay Un... Un monstruo Mitad tren, mitad araña Y estoy escuchando Estoy escuchando como araña Me da mucho mal el rollo, eh Supongo que la idea Es meterme en esta casa, ¿no? Eugene No me deje solo Que me da miedo Pues... Busquemos la llave A ver, cuéntame Claro, claro A mí envíame A mí envíame Al sitio chungo Vale M para sacar el mapa Bueno, 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 bueno Toma animación Vale Estamos aquí Y queremos ir ¿Me puedo desplazar? Ah, vale, sí Arrastro el mapa La primera misión Del bebé De locos Yo soy el bebé, ¿no? Se supone Eh... Busca la llave De la estación de tren De la choza cercana Vale No puedo seleccionar en plan Ah, mira, sí, sí Con la X ¿No? Y ahora me parecerá A ver, panorámica Eh... Bueno Panorámica Así A ver Es enorme el mapa, ¿no? Es Personaje desconocido Misión opcional Pero esto es Enorme Pensad que era un juego En plan De estar por casa De en plan Juegas Eh... Una horita Y te quedas a gusto Esto es enorme Pues chicos Si os gusta Chuchu Salz Y este nuevo juego del terror Que estamos trayendo Al canal Eh... Dejádmelo En comentarios Apoyar mucho Este vídeo Con un buen like Compartirlo con vuestros amigos Que ya sabéis Que si compartís con vuestros amigos A mí me ha ayudado un montón Y... Eh... Seguiremos subiendo capítulos De este juego Hasta que lo completemos Vale, ¿puedo entrar? Sí Ahora, buenos días ¡Madre mía! ¡Hay una llave! ¿Será la que estamos buscando? Seguro que sí Eh... Vale, ahora con la I Me voy al inventario Lógico Llave de la estación de trenes Una pequeña llave dorada Que puede usarse Para abrir la estación de trenes Ok ¿Hay algo ¿Hay algo más que pueda ratear? ¿O solo están los objetos mínimos E imprescindibles? Me da que... Que hay los mínimos Y los imprescindibles Quiero explorar la casa por fuera A ver, yo es que agarraría el pico este Para defenderme O una piedra o algo, ¿sabes? Pero no Vale, pues bajemos Pensaba que cuando me había dicho Sube a la colina Me lo imaginaba como en plan Un colinón ahí Lejos de todo Pero... Está aquí al lado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Sí Ahora tú primero, ¿no? Que a mí me da la risa Venga Eh... La puerta está aquí Hola, buenos días ¡Madre mía! ¡No seas el tren de Poppy Playtime! A ver Eh... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo tu tren épico? Bueno, 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 bueno Úsalo para explorar rápidamente el mapa Un arma y un escudo contra tus rivales Un punto de regeneración Si las cosas salen mal Interactúa con los objetos de la cabina Para aprender a usarlos Mmm... Vale Eh... Intenta entrar en la cabina primero, ¿no? ¿Cómo entro? Ah, bueno, por la puerta, sí Que haya sentido A ver Eh... Interactúa con los objetos de la cabina Los que puede interactuar Porque aquí Vale Plataforma de armamento Mira para apuntar Usa tu entrada de acción para disparar El armamento se traba por un momento Si se lo usa demasiado Todas las armas tienen munición infinita Se pueden obtener armas nuevas con misiones Esto me gusta Juegos de terror Ostras Eh... Porque no estoy dando a la diana Se me ha calentado Se me ha calentado la pistola Eh... Me gustan los juegos de terror Con... Con armas Porque... Puedes defenderte No me gusta no poder defenderme Estoy dando al... Estoy dando al... Al... A la diana Yo creo que sí Es que... Tampoco... Tampoco hacéis nada Vale Salgo Eh... Hombre Hola, buen hombre Todo bien ¿Os habéis dado cuenta Que habla sin mover los labios? Jejejeje Que divertidados hay Podemos prender a fuego Podemos prender fuego a Charles con eso Y derribarlo antes de que nos vea llegar Hombre Eh... Si, pero quiero primero Explorar Quiero primero explorar Esta zona Por si encuentro objetos Eh... Yo creo ¿Puedo quitar esto? Eh... ¿Cómo lo hago? No, no Quiero quitarlo Eh... ¿Así? No sé cómo Bueno No, no lo voy a quitar Eh... No sé qué iba a decir La verdad Ah, sí Que, a ver Yo creo que Un monstruo Tren araña Que tú dices Si ya me asustaría a mí Que me persiguiera un tren Vosotros imaginaros Imaginaros En la vida real ¿Vale? Que tenéis un archienemigo Que es un tren Y viene a por vosotros Hombre Yo con eso A mí ya me daría Bastante miedito La verdad Imagínate si además Tiene patas de araña Una locura Vale Vale Pues creo que Que el juego Va a ser lineal Porque Exploro Pero no hay No hay nada Así que Vámonos ya A dentro de El tren Y vamos a hacer Chuchu No me sale el chuchu La voz la tengo regular Chuchu Vamos Vamos a por ti Charles Por si acaso Me voy a meter En la metreadora ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola Y a su barco le llamó Libertad Pues Nada Hasta la próxima Eugene Ha sido un placer Conocerte Eh ¿Cómo? Ah, no, 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 no Que no quiero Eh No quiero ir a ningún sitio Quiero parar ¿Puedes parar? Gracias Vale, supongo que el tren no se irá a ningún lado, ¿no? ¡Eugín! ¡Eugín, ¿dónde estás? ¡Eugín, compañero! Ah, pues está por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Oh, está aquí ¡Hullo! ¿No tienes tiempo de disparar? Pues tenemos un problema, ¿eh? Es que no entiendo por qué te has salido ¿Cómo que encuentras los huevos? ¿Los huevos los tengo yo? ¿Encuentra a mi hijo? ¿Tu hijo le faltan los huevos? ¿Tu hijo es un huevo? ¡Eugín! ¡Eugín, por favor, respóndeme! ¡Eugín! ¡Eugín! ¡Eugín, respóndeme! ¡Respóndeme! ¿A quién le faltan los huevos? ¿Quién es tu hijo? ¡Eugín! Madre mía Pues nada, vamos Vamos para el tren No he entendido un cagarrón O sea, yo estaba disparándole aquí tranquilamente A... 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 A la araña tren A Chuchu Charles Y... 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 Y este tío Bien al lado A... A gritar Sin hacer nada Sin ayudar en nada No entiendo nada No entiendo nada Vale, creo que me han dado un mapa Hace un rato Para saber dónde... Dónde estamos Ah, mira Por aquí tengo una misión opcional Personaje opcional Personaje opcional ¿Y aquí qué es? ¿Qué es esto? Eh... No entiendo No entiendo nada Todo es opcional, ¿no? Sí Todo es opcional En esta vida, ¿no? Vale Misión obligatoria Vale, pues entonces Yo prefiero Irme por aquí Para atrás Y desviarme Hasta el personaje opcional Que estaba más cerca, ¿no? ¿Y esto qué es en rojo? Misión de armamento Hombre, pues yo prefiero Irme para atrás, ¿no? Más que para adelante Vale Vámonos a ir para atrás Y vamos a intentar hacer primero La... La opcional Pero no tan opcional ¿Esto qué es? Eh... Ojo Mejoras Salud del tren 75% No, está mal ¿Puedo reparar? No te puedo reparar ¿Puedo aumentar la velocidad? Vale ¿Puedo aumentar el daño? O puedo aumentar La armadura Vale Bien, bien ¿Está fresco? ¿Está fresco? Vale ¿Dónde tenía que tomar yo el desvío? Eh... ¿Dónde tenía que yo tomar el desvío? Ah, no A tomar por saco Vale Es que está... Claro Entonces Esto es como Mi único punto Por así decirlo Seguro, ¿no? Contra Contra El monstruo Trenaraña Entiendo Vale Ahora yo me voy para atrás ¿Podría haberme ido para atrás Todo el tiempo? Gran pregunta ¿Podría haberme ido para atrás Todo el tiempo Puedo haber matado a un Jhin? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Desvío, desvío, 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 desvío! ¡Desvío! ¡Soo, caballo! Vale A ver Estamos aquí Vale Si yo no me quiero ir ¡Ey, ey! ¡Pero que le ha enchufado esto! Vale ¡Stop! Vale Estamos aquí Si yo ahora quiero Vale Vamos a ir para atrás Vale Nos movemos Nos movemos Nos movemos Vale Paramos Y aquí tiene que haber como el cambio de vías ¿Verdad? Mira, aquí Justito ahí Eh... Quiero bajar Vale Y... ¿Qué tengo que hacer para poder ir por aquí? Tiene que haber un intercambiador de vías O sea, en la vida real Eh... Hay como una palanca Que te permite Intercambiar Las vías Que esto haría que se pusiera así ¿Cómo? A mí me da mal rollo todo esto, eh Pero aquí no hay Aquí no hay intercambiador de vías No hay ninguna palanca que pueda tocar para Para cambiar Entonces no puedo ir a las misiones secundarias O tengo que ir a pie Hombre, ir a pie es un poco Ñorder, eh Ir a pie es un poco Ñordóler A ver Estoy muy lejos Así como pregunta ¡Buah! Pero ha desaparecido ¿Os acordáis que el tren estaba aquí? Vale Pues voy a ir aquí Voy a ir aquí Me lo marco Me lo marco Vale Vamos Vamos a subir al trencito Al tren de la bruja Y nos vamos para atrás Vale Y ahora Cuando lleguemos aquí Bajamos Paramos el tren Y vamos a la misión opcional Aquí yo juraría Que había un señor Lo juraría bastante Ah, mira, mira, mira Ya veo cositas Veo cositas que no estaba viendo antes Mirad Los intercambiadores Tienen que estar marcados Por esto Por estas flechitas de colores Aquí no Hay flechita de color Y por eso no puedo intercambiar El destino Vale, vale, vale Vale Pues ahora vamos a parar Yo creo que más o menos Por aquí Si es que al final Me va a tocar ir a pie Eh Stop Vale Y nos vamos corriendo A ver También te digo Yo lo que haría Sería Irme Irme a mi casa O sea Hay un monstruo Locomotora Encerrado en una isla ¿Por qué tengo que ir? Uy Que mal rollo Hay un Un monstruo Locomotora Atrapado en una isla ¿Por qué tengo que ir A molestarle? Si él está bien en su isla Y yo estoy bien en mi casa Los dos estamos cómodos Eh compañero ¿Quién eres? Hola Hi No No, no No quiero ayudarte Ah bueno Si me das cositas Igual lo he pensado Me encanta porque todos Se ríen en plan Hola Buenos días Jejeje Vale Que me pagas He never told anyone From the mainland About his mining Operation Here He never even reported The cave-in He hasn't paid us Since then Our living quarters Are atrocious And I'm far overqualified For the pay I'm supposed to receive Top it all off None of us miners Ever received copies Of our pepper work But that doesn't affect my subordinates As much as someone With my status I'm gonna sue It would make sense To you Problem is He erected these towers Years before we ever started mining And now they're falling apart I could scale them myself But since you're here Go sniff around for those five Jejeje Jejeje No entiendo Se supone que aquí están Los mineros haciendo la excavación Que se ha derrumbado y tal Pero saben que hay un maldito monstruo Que mata gente ¿No? ¿Por qué no se van? Oh Eso está bien Vale Las chatarras nos sirven Para mejorar el tren Eso está fresquito Jejeje Vale Entonces ¿Qué tengo que hacer? Vale Tengo que ir a Aquí ¿No? Trepa nubes Trepa Las altas torres Abandonadas Para encontrar archivos Vale Pero solo hay esa O hay varias Solo parece que hay esa ¿No? No parece que hayan aparecido En el mapa Nada más ¿Os habéis dado cuenta Que parece como que hay más mapa? Madre mía Madre mía Aquí se viene mucha cosita ¿Eh? Vale Vamos a trepar Esta torre Y vamos a ir Directamente a la misión principal Eh He puesto la X La Sí Ah Que la torre la tengo ya aquí Bueno Eso está bien No me hace caminar mucho No me hace Irme muy lejos Pero tampoco veo yo mucho Uh ¿Qué es esto? Chatarra ¿O qué? Eh Chatarra Sí, sí, sí Vale Vamos a mejorar el tren Vamos a mejorar el tren Eh Entonces Estos son como misióncitas Eh ¿Puedo saltar ahí? Ni de coña Ni de coña Supongo que la idea ¡Oh! Vale De locos Salto como un crack Supongo que la idea es Las misiones secundarias Lo que te permiten es mejorar El El tren Para poder acabar Matando a Chuchuchals ¿No? Digo Pregunto A ver por aquí No, no, no Que me mato Es que salta un poco Un poco como si quisiera volar Salta un poco de ¿Cómo? No puedo abrir Más chatarra Lo que pasa es que Tan fácil se mejorará el tren Supongo que las primeras mejoras Sean como Baratitas Y luego ya será una locura Porque estoy consiguiendo Mucha chatarra Mucha Eh Tengo que llegar ahí arriba Y aquí hay Ah Ah, vale, vale Aquí hay una señal de ¡Solto! Bueno Ostras Igual me he roto Medio tobillo Las jodas como son Igual me he roto Medio tobillo Ojo Establecer las bases De esta operación Ha sido significativamente Más complicado De lo que esperaba No solo el costo Sino la logística Para la construcción Y el envío de suministros A las minas principales Eh Tenemos que encontrar Oro rápido Si queremos tener Alguna oportunidad De evitar la panca rota Pero como vais a encontrar Oro Si hay un Bicho Que revienta Todo el que pilla Vale Buah, es que estoy Consiguiendo muchísima Chatarra Muchísima Chatarra Mucha, mucho, mucho Vale De locos Más por aquí Eh Los explosivos No entiendo Porque no puedo cogerlos Igual si le metiéramos Un petardo A A A la locomotora esa Igual Igual dejaba de matar gente ¿Sabes? Igual Eugene seguía vivo Vale Me encanta Hemos hecho una habitación En lo alto de todo Para poner un archivador Porque Somos malvados Y los malvados Escondemos Los secretos En sitios elevados Vale Pues ya lo tenemos Ahora podría bajar Tirándome en picado Consiguiendo una muerte inmediata Bueno, pero igual Tirándome de aquí a aquí No Uh ¿Cómo? Algo ha caído, eh Algo se ha caído, eh Vale, por aquí Vale, por aquí puedo bajar ¡Oh, toma! Creo que igual me muero, eh Con la tontería Porque voy a hacer demasiado parkour Igual me muero Vale Pues ya lo tenemos ¿Dónde está el señor? ¡Señor! ¡Señor! Ya lo tengo Toma Jejeje Igual te reviento la cara, eh Igual te pego un puñetazo Vale Eh ¿Es un poco tonto este señor? ¿O no? Yo creo que es un poco tonto, eh Vale Vale, y ya no podemos interactuar con él O sea que hemos completado la misión Muy sencillita Os voy a decir Me ha parecido muy sencita Volvamos a la locomotora ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ir Directamente aquí Que está la misión obligatoria Eh Que en principio Es meter Marcha atrás Y... Y ya está Marcha atrás a tope Vale Y además vamos a poder mejorar Un montón La... La locomotora Pero un montón Montonazo Porque... Porque tenemos Muchas chatarra, eh O sea, más de la que me esperaba Pero a mí sí ha sido Súper sencilla, ¿no? Nos parece que haya sido Súper sencilla A mí sí Vale Llegamos A nuestra Locomotora Y... A ver Vale Tenemos Diez de chatarra Vale Velocidad Daño Almadura Ahora Me inter... ¿Cómo? Ah, de 3 a 5 Ah, no Nivel 3, 5 piezas de chatarra Lo he gastado todo ¡Hola! Pensaba que Como ponía aquí un 1 Era una pieza de chatarra Vale Y reparo ¿Qué queréis que haga? Vale Pues ya está Vale Por eso hay tantas piezas de chatarra Porque... Porque se gastan muy rápido Vale Necesito ir Recto, recto, recto Un buen rotito Vale Eh... Recto ¡Chu, chu! Vale Perfecto Ya nos estamos moviendo Y ahora Eh... Lo que tenemos que hacer es ir Recto, recto, recto por aquí Recto, recto, recto por aquí Aquí veremos el intercambiador A ver si realmente existe Y iremos directamente aquí Al personaje obligatorio Y también iremos a la misión de armamento Porque yo creo que puede estar chulo Porque a ver Tenemos que reventar, ¿no? A ese... A ese tren O sea, así de claro Tenemos que... Ojo Hola No habrá nadie por aquí, ¿no? Buenos días Mira, aquí hay uno sin intercambiador Que es donde estábamos antes Ahora tenemos que cruzar La fábrica donde nos encontrábamos Lo que me acaba de pasar por encima de Eugene, ¿no? Porque Eugene se había quedado ahí un poco pocho en las vías Ahora pasaré por encima de Eugene Que otra cosa que me pregunto es Si yo ahora salto Eh... Pierdo el tren El tren se va solo dando vueltas ¿Puedo hacer chuchu? ¡Ojo! ¡Chuchu! ¡Chuchu! De locos Vale Lo tenemos ahí Ya lo tenemos cerquita Voy a ver si estamos cerca del siguiente intercambiador Vale, lo tenemos ahí delante Voy a ver que no me haya dejado ninguna cosa que se pueda tocar O que se pueda hacer ¿Qué es esto? Parece una granada Pero no... Pero no sirve para nada Vale No creo que nos pueda aparecer El bicho El bicho de golpe, ¿no? A ver cómo estamos Vale, estamos ya muy cerquita Ahora en nada Pararé El tren Y... Vale, estamos muy cerquita Tres Dos Uno Bueno, ahora cuando aparemos el puente Que por aquí no puedo pasar Vale Vale Mira Mira, 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 mira El intercambiador El intercambiador ¿Veis? Puedo hacer para un lado Y dice Gira para allá O para el otro Y gira para acá A mí me interesa ahora mismo Eh... A ver Ah, no A mí me interesa ahora mismo que vaya para allá Vale Vale, vale, vale Pues lo tocamos Sí, sí A mí me interesa cambiarlo Vale Ahora tiramos para atrás Y ahora tiramos para adelante Y ahora creo que ya vamos encarrilados, ¿no? Sí Vale, vale De locos De locos Bueno, aquí hay una secundaria Pero es que nos viene de paso, ¿sabes? Sería Sería bastante feo Que pasara con mi... Chuchu Inuya chuchu ¿Puedo? No puedo saltar aquí dentro ¡Ah! ¿Equí? No puedo saltar Es que digo Molaría ponerse arriba Del... Ah, espérate, espérate Para, 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 para Digo, molaría ponerse arriba del tren Hola Buenas tardes Ah, mira ¿Me das esa escopeta, por favor? ¿Me la prestas? Eh, sí Eso parece Hombre, una persona amable Muchas gracias Vale, está claro que antes He hecho una misión Que no era la que tocaba Cualquier persona Que no esté usando Una máscara, de hecho Gracias Eh, ¿cómo que una persona Que no esté usando Una máscara? O sea, que hay enemigos No entiendo ¿Hay enemigos además del... Del... del tren? ¿Cómo? Vale, esta... Esta chica es buena onda Y nos ha dejado... Nos quiere dar cositas gratis Hola, hola, hola Hola, hola Pero que va a haber Un enfrentamiento inmediato O como va la cosa Esperamos con la mayor paciencia posible Pero estos últimos días Han sido cuando menos Un caos Últimamente Charles se ha mostrado Más agresivo Y comienzo a temer Cuántos de nosotros Quedaremos Cuando finalmente Llegue la ayuda Buena suerte Eugene Contamos contigo Pues Eugene ya Está un poco pocho Eugene concretamente Está un poco Pochincardo ¿Cómo? Eh, se completó la misión Ahora que tienes Algunos recursos Puedes volver a tu tren Y hacer algunas mejoras Vale Vamos a interactuar otra vez Con la chica Para completar misión O sea que las secundarias Son opcionales Pero no son opcionales Es decir Si realmente quieres Completar el juego Esto es como Pokémon Eh, eh Hacer subir De nivelar a los Pokémon Es opcional Porque podéis no hacerlo Pero no es opcional Porque entonces pillas Vale, hola Eh, no No quieres decirme nada No, no Vale, vale De momento lo único Lo único que he visto Que podemos agarrar Ha sido llaves Y chatarra Pero hemos agarrado Bastante, eh A ver Eh, tenemos nueve Y chatarra Pues voy a Voy a aumentar De momento la velocidad Y voy a reparar El tren Para tenerlo ya al cien por cien Por si acaso Vale Siete piezas de chatarra Para más velocidad luego Vale Vamos para allá Vale Estamos ya muy cerquita Y vamos a hacer La misión obligatoria Que sería como Seguir con la historia Se nos ha muerto Eugene Y hemos dicho ¡Maldita sea Eugene! Vamos a recoger basura Ahora que ya Nos hemos aburrido de Recoger basura Tenemos a cien metros Supongo que el huevo El huevo o el hijo O el hijo sin huevos O el huevo O el hijo con Con mucho No lo sé En fin Vamos a parar aquí ¡Hola! Buenas tardes ¡Hombre! Así me llaman Vale O sea Cuando esté muy herido Se nos huirá Tenemos que perseguirle A pie Lo que yo estaba pensando Hoy al desayunar Vale Vale ¿Pero qué pasa? ¿Que el dueño de la mina es malvado? ¿Está con Chuchu Charles o qué? Vale, ¿me dejas entrar en tu casa un momentito? Porque tengo pipí No, 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 vale Cuidado A ver, ¿dónde quiere que vayamos? Ah, aquí Vale, voy a ir primero a mejorar la munición Porque si hay que hacer un combate a muerte Bueno, igual cruzamos el puente en tren, ¿sabes? Que igual, si no, me da vértigo Vamos a mejorar el armamento Porque si vamos a hacer un combate a muerte Pues mejor ir bien armado, ¿no? ¡Eh, toro! Pero, pero Eh, antes Ojo, ojo ¡Hombre! Misión de armamento Igual estáis un poco locos aquí, ¿no? ¡No! Pero como apago yo el fuego Eh Eh, hola Uy, 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 uy Se me ha marcado algo en el mapa o que Comenzaste la misión Ah, vale Encuentro una forma de apagar Y como la encuentro Claro, es Es maravilloso, ¿no? Que me digas Encuentro una forma de apagar el fuego, ¿no? Me llevo esto Pero ¿Cómo apago yo el fuego? Supongo que a lo largo de la historia Encontraré, yo que sé, cubo de agua O extintor o algo así, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Supongo, no me gusta de nada esta musiquita Uh Ya está Mira No me gusta de nada que esté escuchando Estoy escuchando ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Vámonos al tren Vámonos al tren ¿Estás dejando vendido al que te quiera dar el lanzallamas? Puede ser ¿Qué? No llego al tren ¡Corre, Iruya! Igual no es la mejor manera La mejor idea Que me queda aquí, ¿verdad? Eh, quiero irme, quiero irme, quiero irme ¿Qué, qué, qué? Me he convertido ¿Qué? Eh ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Vale, le estoy reventando, le estoy reventando, le estoy reventando No, no Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Me ha reventado el tren ¡No vuelvas! Me ha reventado el tren Me ha reventado el tren Pero Reventado Salud del tren 0% Me ha reventado el tren A ver Voy primero a hablar con este Porque tiene pinta que no va Que no va a volver a aparecer ¿No? O sea, que te puede atacar en cualquier momento Hola, buenas tardes Usar agua para pagar el fuego Es un genio ¡Premio Nobel! Vale Entonces, ahora puedo Ya me lo ha dado, ¿no? Ahora puedo mejorar mi... ¡Uh! ¿Qué es esto? Se agregó una lata de pintura en anja a tu tren ¡Oh! Podemos customizar el tren De locos Entonces, ahora podemos Disparar en lugar de balas fuego Hombre, estaría bastante más fresco, ¿eh? No es lo mismo que te disparen En balitas Si eres un tren gigante, mata gente Que te tiren un chorro de fuego Si ya con las balitas la he dolido, imagínate Eh... ¿Puedo...? No A ver ¡Uy! 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 Que he pintado ¿He pintado el tren? ¿O no? Bueno, pues No tengo yo muy claro Si te he pintado el tren o no Eh... Vale Tenemos 10 de chatarra A ver, primero hay que repararlo Al menos... ¡Ay! No quería repararlo tanto Vale, pues uso 5 Para subir el daño Y uno más para reparar Vale Me ha dado Un... Uy, no tengo Ahora tira fuego esto ¿Qué? No Eh... Señor Me ha tangao Señor Señor Me ha tangao Me ha dado el incertidumbre... Uh, aquí está También por el suelo hay Todos los chatarra Y por cierto No sé si os habéis dado cuenta Pero cuando le hemos disparado A Chusuchals También... También le hemos hecho pupida O sea, nos daba chatarra Perdón Eh... Me ha dicho que me daba algo Pero no me ha dado un cagarro Señor Me ha estafado Señor Me ha estafado... Bastante Me ha estafado... Me ha estafado feo Me ha estafado como un... Como un ratatouille Como un ratatouille Que es... Eh... Vale Supongo que aquí no habrá nada Más que trozos de chatarra Sí, supongo que conforme más explores el mapa Más trozos de chatarra Puedes ir recogiendo Y conforme más pupita Le hagas al tren también Vale Bien Bien, a ver Me esperaba sinceramente Poder... Tirarle fuego Ya, pero... Pero supongo que nada Es tan fácil en la vida Vale Pues... Vámonos Vámonos Estábamos rumbo A... A conseguir Tocarle el huevo A no sé quién Aquí Vale Que es todo recto Y a ver Aquí Tengo dos de chatarra Es que no quiero reparar el tren La verdad No, no No me interesa ¿Qué gano reparándolo? ¿Alguien sabe qué gano reparándolo? ¿Por qué? Eh... Claro, cuando me lo rompe Chuchu Charles Entiendo que ya no se mueve Y conforme me has tocado este Pues cuando me ataque Más... Más rápido se romperá Pero ahora que No creo que vaya a aparecer En breve No... No le veo la gracia la verdad Vale Eso está ahí 3, 2, 1 Para ti me desayun... ¡Uy! ¿Esa caja? ¡Ojo! Aquí hay una casa La caja, la caja, la caja ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Ulo, ulo! Vale, o sea Que hay que lootear Como si esto fuera Fortnite Hay que lootear Como si esto fuera Fortnite A ver Mina del Sur Documento de resumen Semana 1 La escalación viene sin sobresaltos Y ya estamos viendo señales De una beta sólida Las herramientas resisten bien Y terminamos de construir el refugio Todavía no pasamos mucho tiempo aquí Pero nos estamos acomodando Adoptando un buen ritmo Y siguiendo un cronograma de trabajo Vale Pues nada Que vinieron aquí Y se pusieron a trabajar en la mina Bien 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 por ellos Bien por ellos Vale Vamos a ver si Esto no es Sí, sí que lo es Si es que todo Todo lo que tenga como una texturita rara Es yatarra Vale Aquí está la mina Tenemos la llave De locos No podemos coger el mazo Porque somos tontos Porque si yo Estuviera ahí En la vida real Cogería el mazo Por si acaso Viene alguien Le arreo ¿Un mu? Esto lo puedo empujar No Hubiera estado guay Poder empujarlo Hola, buenas tardes Carta urgente Señor Warren Cuando excavamos El túnel Más alejado Atravesamos un muro Y nos encontramos En una caverna enorme Hay algo extraño aquí Y no sabemos que es Le pedimos al señor Warren Que visite la mina del sur Ni bien pueda Supongo que sea Si bien puede Para Para que nos indique que hacer Eugene ¡Ojo! Eugene era el supervisor del equipo O sea que se han vuelto todos En contra del Propietario Que raro ¿No? Todo ¿Cómo? Sigilo Disculpad Ya sabes que estoy tocadito La voz Como os he comentado Sigilo Inclínate para Inspirar a los enemigos Y evitar que te vean Inclínate a la izquierda Manteniendo presionado Tal Y Y con la E Vale Eh Vale Vale Ok Buenas tardes ¿Todo bien? Si no hay nadie Si no hay nadie Me está estangando Me está estangando No hay nadie Quiero el huevo Ah Supongo que eso es lo que encontraron Que encontraron el huevo Picando La mina También te digo Que tendría que ver Un huevo Y un tren Porque que yo sepa Los trenes no ponen huevos Dirás Las arañas Si Si Las arañas Si Es que no entiendo No entiendo realmente Que voy a conseguir Que voy a conseguir Eh Asomando la cabecita O sea Está siluando en plan Ten cuidado Hasta la próxima Crack No sé Que acaba de pasar No sé Que acaba de pasar Que voy a robar el huevo Vale ¿Quién es? Ahí 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 Tr clear Corre Corre Olha Que me han cerrado La puerta Oh no ¿Me tiro? No puedo tirarme No puedo tirarme No puedo tirarme No puedo tirarme ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? No puedo Toma, me van a reventar, me van a reventar Si es que no sé por dónde he venido Me acabo de perder Vale Toma, aquí he reventado ¿Por dónde he venido? Me voy por aquí Hasta la próxima, hasta la próxima También te digo que tengo mucha vida Tengo vida por encima de mis posibilidades Corre, 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 corre Corre, 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 corre Otra cosa no, pero a mí a correr No me gana nadie ¿Dónde tengo el tren? ¿Dónde tengo el tren? ¡El tren! Ahí está mi tren Corre, 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 tú sigue corriendo Por si acaso, preventivamente Tira, tira, tira para adelante Y como salgan Le reventamos ¡Os reviento! ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale A ver Tengo 10 de esa tarra Bien, 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 bien Subimos Lo tengo todo ya Voy a subir de momento velocidad Porque lo que me interesa es moverme mucho Y reparamos un poquito más Vale Para, para, para No creo que me persigan ya ¿Qué tenemos? Huevo Uno de los tres huevos que se necesita para activar el templo Y convocar a Charles para una pelea mortal Vale ¿Y el templo dónde está? Porque todo muy... Será esto, ¿verdad? Tiene pinta de que el centro del mapa está por aquí Vamos a ir al templo a dejar el huevo A ver Vale, es por aquí Y aquí habrá como un desvío Lo que no te dice es que el camino está marcado Pero bueno, supongo que aquí habrá un desvío Y iremos al centro del mapa Vale Easy Easy peasy Vale ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Vale! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Puedo quemar el bosque? ¡Que sí! ¡Que se quema el bosque! ¡Lo siento! ¡Pensad! ¡Era de broma! ¡Era de broma! ¡Era de broma! ¡Era de broma! Vale, 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 vale ¡Qué guay! Ostras Prefiero esto antes que las balitas pochas ¿No? A ver Daño dos Espérate Estoy yendo bien Sí, estoy yendo de locos Eh Daño dos Rango tres Y lo otro tres tres Y aquí Daño uno Ah Uf Entonces es bastante más pocho Pensaba que era un arma de locos ¿Cómo voy? Vale, aún me queda un poco Pensaba que era un arma de locos, eh Pero es Es bastante pocha El repelante insecto De todas formas Aún me queda por conseguir dos más Ojo Espera, espera, espera Para, 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 para Ah, vale Aquí hay otra secundaria Vale, venimos después Venimos después Sigue, sigue, sigue Claro, pensaba que eran objetos tirados Pero si es una secundaria Venimos a algo Vale Frenamos Y vamos ¡Que me atropella el tren! ¿Te imaginas que me puedo poner delante? Y muero ¿Cómo? No, no, no No, 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 no No, 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 no Solo quiero dejar un huevo No me pers... ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, pensaba que esto era como en plan Easy como en plan Para descansar Eh Ah, que además está cerrada Que además ¡Hala, hala, 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 guantazo Ya Ya ¡Qué guantazo me han pegado! O sea, que, que, que el templo está protegido ¡Wow! El templo está protegido ¡Qué barbaridad! Sigo teniendo el huevo, ¿no? Sí Pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Si os gusta y dais mucho apoyo A este juego Subiré en nada, 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 nada El nuevo capítulo Están los tontos aquí Pero aquí tengo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿De dónde me he... ¡Bobo! 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 ¿Qué eres un bobo? Espera, no se ha acabado el episodio No se ha acabado el episodio Igual puedo looter a su cuerpo, eh No Lo que decían de la gente con la máscara y tal Pero No puedo cogerle la escopeta Porque, claro, cogerle la escopeta A un malo es trampa, ¿no? Bueno Pues ahora sí que sí Si apoyáis muchísimo Este... Este juego Subiré dentro de nada, 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 nada El nuevo episodio Así que darle a like Compartir con todos mis amigos Y hasta la próxima ¡Chu, chu!